Muy bien, seguimos en Buen Día y ya estamos con nuestro invitado en el living. Recibimos al legislador Roberto Palina. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Roberto, ¿cómo sigue todo lo que está, cómo ha seguido, cómo está viendo lo que pasa en el oficialismo tucumano? Bueno, creo que el jueves reaparece el vicegobernador en la legislatura. He podido hablar con él. No ha sido tan simple su problema con el COVID. Pero bueno, ya está bien, ya está en condiciones de buen ánimo, en condiciones de volver. Y bueno, esperamos para seguir trabajando y brindando desde la legislatura lo que nos corresponde. Usted viene trabajando con el vicegobernador desde hace bastante. ¿Cómo ha tomado la actitud de los legisladores por ahí más cercanos a la Casa de Gobierno, de formar un nuevo bloque y de quizás mantener alguna confrontación con este espacio? Bueno, nadie toma bien las cosas. Digamos, estamos en un conflicto cuando la provincia necesita... La gente no le interesa nuestra pelea, en definitiva. Pero yo creo que ha sido para bien, porque de alguna manera el gobernador lo he visto poniendo mucho énfasis en esto, pero también a la vez juntándose con 90 de 93 delegados comunales para hablar de obras y decirle que el gobernador era él, como si fuera que recién asume, ¿no? Eso es la sensación. Pero bueno, todo este movimiento el gobernador se lo ve activo hablando por teléfono con concejales, se lo ve activo hablando por teléfono con los legisladores. Habló con todos. Bueno, creo que conmigo y dos manos habló, pero habló con todo esto. Es bueno para la gente que se empiece a trabajar, porque eso es lo que quiere la sociedad. Nosotros tenemos muchas preocupaciones. Yo creo que calificar de opositor, en el caso mío, por decir lo que la gente está pensando en estos momentos. Él dice los trapitos se lavan en casa. Yo no he podido, yo tengo en mi teléfono todos los pedidos de audiencia que le he pedido al gobernador y bueno, no los he tenido, pero todo esto... O sea que para usted no era fácil acceder al diálogo con el gobernador. El diálogo político no, yo siempre le dije que no era para pedirle cada vez que... sino para un diálogo político, a veces para intercambiar ideas. Tengo muchos años en la política y creo que uno puede aportar. Pero nunca le falté el respeto, nunca fui grosero ni nada con él, porque es el gobernador de la provincia en la cual yo voté, acompañé y dije que quiero acompañarlo, si él lo permite. Pero bueno, eso ha sido criticarlo de forma sana, marcarle los errores. Yo marqué errores respecto a la seguridad, hablé del presupuesto que había que modificar y reacondicionar partidas para otro ente más necesitado. Y bueno, esas cosas señalé yo. Yo sigo pensando y creyendo que para el futuro el único candidato potable que tiene el peronismo se llama Waldo Jaldo por la trayectoria, porque ha sido intendente, legislador, diputado nacional, estuvo como ministro también. Entonces creo que es la persona indicada, pero eso es para el futuro. Hoy tenemos que gobernar y tenemos que poner a Tucumán de pie con la producción. Me preocupan los empleados públicos con un 15% de aumento después de mucho tiempo. Hoy la canasta básica está en 60 mil pesos. ¿Cree que es bajo el aumento que se va a otorgar? Un 15%. Y bueno, tenemos que tratar el presupuesto, no me acuerdo si un 40 o 42% ha sido el aumento del presupuesto de la provincia. De todas maneras, creo que esto tiene que servir esta disyuntiva, porque en algún momento hay dos personas fundamentales en la provincia que tienen que sentar a conversar y acordar. Nosotros jamás dijimos que estamos en contra del gobierno nacional. Es más, no pasa por mi mente no votar a los candidatos que responden al gobierno nacional. Entonces, me refiero a las elecciones de diputados y senadores. Yo creo que no hay que llevarla a la tremenda, tienen que bajar las aguas y como, repito, las dos personas que tienen que conversar y acordar, porque el defensor del pueblo no era un motivo. A ver, el gobernador puso todo su gabinete con todo su derecho. Acá, desde la Nación, hay cargos regionales, Ministerio de Trabajo, ANSES, todos esos cargos los manejó absolutamente el gobernador, los puso él. Y la facultad de la legislatura es nombrar el defensor del pueblo. En eso, el error ha sido la falta de comunicación. No puede decir dos o tres días, una semana antes, que quería que siga Juridebo. Eso es lo que faltó. Y cuando un grupo importante de legisladores le habíamos dado la palabra a Cobo, que es un gran defensor del pueblo. Para mí, porque quizás el enojo del gobernador con Cobo viene cuando quisieron aumentar las tarifas. Cobo fue un defensor de eso. Y bueno, la palabra indica, defensor del pueblo, de la gente que habita en Tucumán. Defender eso, yo creo que no nos debemos enojar. ¿Creen que en algún punto Mansur subestimó por ahí las quejas que ustedes venían teniendo? Me refiero porque usted ha sido uno de los primeros en expresar algunas críticas en público, junto a otros legisladores también, de que quizás no los escuchaba, de que había que hacer cambios en seguridad, de que había algunas cosas que no estaban bien. ¿Cree que ha subestimado sus posturas? Yo no tengo la menor duda que sí. O que pienso que él ahora ha tomado conciencia, ha dicho basta, quizás nosotros somos los enemigos los que los criticamos. Pero siempre ha sido con respeto, siempre ha sido con respeto, siempre he dicho que quiero estar a la par del gobernador si él nos deja. Bueno, se ve que ahora ha tomado medidas, recibe a todo el mundo, entonces esto es bueno, la pelea a veces es buena, ¿no? Porque si él va a comenzar a gobernar ahora, es bueno. Es bueno para la sociedad, es bueno para todo. La discusión, eso queda para más adelante. Yo no pienso salir a hacer una oposición férrea ni nada de esto. Pienso respetar, hemos apoyado todos los proyectos del gobierno que ha mandado la legislatura, hemos apoyado todo. Si hemos hecho crítica como corresponde, además. Yo no vengo del peronismo, no soy peronista, pero hace tres, cuatro periodos que acompañamos a este gobierno. Y si acompañamos, vamos a seguir acompañando. Pero también, como quiero que se me respete, yo vengo con mis votos. Yo no le pido los votos a nadie, ni voy colgado en ninguna lista, ni nada. Como partido de los trabajadores, traigo mis propios votos y aporto a la fórmula del gobernador Ibiza. Entonces, también quiero que se me respete. El legislador, ¿por qué cree que han molestado tanto las críticas al gobernador? Creo que hubo alguna influencia del entorno, ¿no? Que fue a contar mal cómo fue la discusión adentro de la legislatura cuando tratábamos de buscarle una solución al tema del defensor del pueblo. Creo que alguien se encargó de difundir mal la conversación. Nunca estaba en duda el liderazgo del gobernador. Como gobernador, queremos que cumpla su mandato lo mejor posible para que el oficialismo pueda seguir gobernando. No obstante eso, creo que hubo cosas en el medio. A ver, darle tanta importancia a la oposición cuando antes, en el gobierno de Macri hemos padecido, el gobierno de la provincia de Tucumán ha padecido mucho por la falta de ayuda de fondos para obras y todo. Y ahora, con el nuevo presidente, con nuestro presidente, tenemos muchos convenios firmados por obras. Creo que eso es muy importante. Y eso él lo está haciendo bien. Lo que pasa es que la provincia tiene muchos déficits en cuanto a las cuestiones fundamentales. O sea, no preocupa la salud. Yo creo que, viendo esto de la vacunación, hay una buena campaña de vacunación. Hay que destacar también. Yo nunca he criticado a la ministra de Salud, porque creo que es la mejor ministra que está en la función de Mansur. Eso hay que destacarlo. Y uno va criticando o poniendo, ya que no tiene la oportunidad de ir a lavar los trapitos adentro, no tiene la oportunidad. Uno va tratando de decirlo públicamente para que... Eso es la necesidad de la gente. La seguridad no es una cuestión mía, es el pueblo. Antes era en la periferia. Ahora en las cuatro avenidas están matando gente. Sí, ya van a venir las cámaras, pero yo creo que la función del ministro Malay está agotada. ¿Usted cree que tiene que haber un cambio de nombre? Yo creo. Pero bueno, eso lo decide el gobernador. Pero yo tengo que tener la posibilidad de decirlo. Y si eso me hace un opositor, yo creo que los verdaderos opositores lo están ayudando. Hoy no entiendo tanto énfasis que pone en tratar de unirlo a Busy, Campero, que él lo está ayudando. A los municipios lo están ayudando más que a los propios. ¿Usted dice que el gobernador está detrás del acuerdo o motorizando ese acuerdo entre parte del radicalismo y Busy? Y eso es pensado. Eso es pensado porque creo que en el diálogo que se hizo para el defensor del pueblo, se dialogó con Busy, el diálogo con Busy es para tratar de que quede acéfalo, que eso también es una jugada de él. O sea, no es que los errores, si hubo errores por ejercer la legislatura, su derecho de elegir, creo que él cometió otros errores. Entonces, si reconocemos los errores nuestros, el que reconozca que ha unificado a la oposición. Por ahí uno puede pensar, bueno, si yo no sigo el gobernador, que gane la oposición, así vuelvo yo. O sea, uno no sabe a ciencia cierta lo que quiso hacer. Se notó claramente la posición del intendente de la capital a favor de Manzur, de Busy a favor de Manzur. Pero la Casa de Gobierno dice que ustedes están aliados con el macrismo. Yo soy antimacrista, pero bueno, si eso lo dice, son posiciones políticas, rebatibles, discutibles. Yo creo que el macrismo es los aliados en estos momentos que está teniendo el gobernador. Pero bueno, dejemos de lado las críticas y todo esto. Es bueno que se haya producido. Creo que él tiene que saber a dónde está parado. Es decir, el gobernador va a tener el apoyo de nosotros con las leyes, con todo. Pero tiene que saber que existimos y que si sugerimos algo, que se hemos escuchado por lo menos, o que tantas veces lo hemos llevado al Ministro de Seguridad a la legislatura para ver en qué mejoraba. Y no ha mejorado nada. Y hasta el día de hoy, las muertes que están ocurriendo ya en pleno centro, los robos en pleno centro, esto demuestra que hay una ineficacia y la ineficacia del Ministro de Seguridad. Le general, nos saco un minuto de este tema político para pasarlo a otro tema político también que se va a tratar en la Cámara probablemente en la sesión próxima del jueves. ¿Qué pasa con el bioetanol, con la ley? ¿Cómo está viendo usted como dirigente azucarero? Recordemos que está a la cabeza de la fotia. Lo que está pasando con este proyecto, las imprecisiones por ahí que han trascendido en relación a cómo se va a prorrogar el sistema de promoción de biocombustibles. Mire, yo creo que, si bien está un poco demorado el tratamiento, esto vence en mayo, yo creo que no va a haber modificaciones. Hubo un proyecto del Ministro Culfa, bien lobista, digamos, por los petroleros, pero yo entiendo que si el Presidente ha venido a decirnos que nos quedemos tranquilos, yo creo que la ley va a salir como ha sido aprobada en diputado. He investigado un poco, hablé con el Presidente del Centro Azucarero Regional, con el Presidente del Centro Azucarero Argentino, que es un hombre que fue Ministro de la Producción acá en Tucumán, y me dijo que él cree que va a ser aprobada tal cual está, que no hay tiempo para modificaciones, pero siempre hay un lobby tratando de frenar esto, pero yo tengo confianza en la palabra que empeñó el Presidente acá en Tucumán. Muchas gracias, legislador. Muy amable por su visita.